Dale, dale. Recorden, estamos acá en las entrevistas imperfectas que hacemos por Radio UBA, en realidad ahora por las redes del Centro Cultural Ricardo Rojas, y tengo delante mío un personaje histórico de la música argentina, recién he comentado que yo lo escuchaba desde los 13 años, supongo, porque a esa edad yo quise ir a un lugar y mi vieja no me dejó, pese a que yo ya la aburaba, no me dejó ir a los 13 años, a un lugar raro llamado La Bola Loca, donde este señor tocaba con otros integrantes, en un grupo llamado La Máquina de Hacer Pájaros. Después José Luis Fernández se hizo solista, grabó su música, viajó, y ahora está presentando un grupo nuevo, así que le damos la bienvenida al guitarrista, bajista, compositor y cantante José Luis Fernández. ¿Cómo le va a usted? Hola Sergio. ¿Cómo va? Muy bien, sí. ¿Qué es esa idea nueva que estás pergeñando con Guido Espina, con Juanito Moro y con Vega? Sí, es una banda, una banda que empezamos a tocar durante la pandemia y ahora vamos a tocar en vivo. Pero no le pusieron nombre a la banda todavía. Sí, se llama así, Fernández Moro Espina Vega. Fernández Moro Espina Vega, es una firma de abogados. Sí, sí, suena raro, suena raro, pero son los cuatro nombres de nosotros, digamos. Está bien, ¿y qué es lo que hacen con esta banda? Y con esta banda, mira, empezamos a tocar, nos juntamos para sacarnos la calentura de tocar, ¿viste? En la época, en los meses del año pasado que estábamos guardados. Y un día dijimos, loco, vamos a juntarnos a tocar, aunque sea con distancia y qué sé yo. Y bueno, nos mantuvimos en esa. Y ahora ya no aguantamos más, queremos tocar en vivo. Entonces no sabíamos qué nombre ponerle y pusimos los cuatro apellidos. Está bien, a lo mejor aparece el nombre. Puede ser. Y bueno, cuando nos juntábamos a tocar salieron algunos temas de La Máquina, por ejemplo. Y entonces también los incluimos. Y bueno, hay temas nuevos. ¿Y qué onda tiene la banda? ¿Qué estilo dirías que hace? ¿Qué estilo? Y no sé. Es como, qué sé yo. Vamos a ver, vamos a ver lo que pasa. Porque el estilo se va a formar también al tocarlo, me parece. Claro, seguro se va a transformar. Sí. Igual, no sé, me gustaría que si vos lo escuchás que me dijeras vos. ¿Qué te parece? Pero me enteré la semana pasada de que ibas a hacer este show, que vos me comentaste. Por eso estamos charlando acá, porque esto seguramente va a salir hoy. Y mañana vos vas a estar tocando. Decime en dónde y a qué hora. Ah, en Che yo te avisé. Vamos a tocar el primero de abril con esta banda, con Fernández Moro, Espina Vega. Es un debut absoluto, ¿no? Debut absoluto sobre escena. Absoluto. Es exacto. Y bueno, va a haber alguna chica que va a cantar también. Y por ahí va a haber algún invitado. Va a estar bueno. ¿Dónde queda? Dame la dirección exacta. Ah, no la sé, la dirección. No la tenés. Bueno, yo la busco por acá. Que debo tener a mano el afiche, pero lo tengo acá. Y dice Gaona 2 Caís 1 5. Ahí, ahí, exacto. Esto es por Flores. Debe ser, sí. Caballitos Flores, por ahí, sí. Y tocan a las 21 horas. Sí. Ahora, qué loco verte en una foto y en una banda con el hijo de Oscar Moro, con Juanito Moro. ¿Cómo fue? Sí. ¿Cómo fue que se armó esta historia? Y no sé, mira, fue medio por casualidad, pero de algún modo, con Juanito siempre sabíamos que íbamos a tocar juntos. Y aparte ya habíamos grabado y todo. En el estudio ya habíamos laburado. Bueno, y para mí, claro, Juanito es como un sobrino también, qué sé yo. Sí, a eso te referís, seguro. Sí, claro, porque vos tocaste mucho con el padre en los tiempos de la máquina y ahora tocas con el hijo, por eso digo, se llama la atención. Sí. Sí, sí, bueno, con el padre fuimos amigos siempre, no solo cuando habíamos tocado juntos. ¿Cuándo lo conociste a Oscar? Wow, Oscar lo conocí, bueno, yo lo conocí cuando eran los gatos, digamos. Yo era chico, pero me aluciné cuando salieron los gatos. Para mí fue una banda como ideal, ¿viste? Y bueno, y después sí, terminé tocando con Moro, por ejemplo, claro. ¿Pero cómo descubriste los gatos? ¿Cuántos años tenías vos? ¿Qué hacías? Cuando sabía los gatos, tenía, no sé, tendría 10 años. ¿10 años? Una cosa así, claro. ¿Cómo llegaron a tus orejas? Y no sé, me aluciné, yo ya escuchaba los beats, qué sé yo, pero no había escuchado en castellano nada así. Había escuchado bandas acá, qué sé yo, y hubo a los shakers, con el uruguayo, qué sé yo. Pero una banda que sonara así, pulenta, ¿viste? Y que fue en castellano, fue la primera, sin duda. Además eran superstars, yo me alucinaba, porque los gatos, cómo se vestían, todo, ¿viste? Era muy copado. ¿Y cómo? Y bueno, y después a Moro, lo primero creo que fue cuando grabamos algo de Conflugiejo. Me parece que allá en los estudios de TNT, me parece. Que ahí los conocimos. Vamos por partes. ¿Cómo es que vos, si mal no recuerdo la historia, vos eras violero en un grupo llamado Conociendo Vida, que después fue Crucis? Consiguiendo Vida, no. Yo ahí era bajista. Eras bajista, ok. Siempre con Crucis fui bajista, porque Gustavo tocaba siempre la segunda viola. Y Pino la primera. Así era el cuartito nuestro de la adolescencia. En realidad niñez adolescencia. Eran niños. Sí, tendríamos 13, 14 años. ¿Y cómo tocaban tan bien ustedes? Tocábamos bien, sí, para esa época. Tocábamos re bien con los pendejos. Sí, bueno, porque éramos buenos músicos así por naturaleza y ahí estábamos, estudiábamos, tocábamos todo el día. O sea, había estudio ahí. Obvio. Siempre hay estudios. Hay algo más o menos bueno que sale, obvio. Sí, pero hay algunos tipos que, digamos, le sale y no estudian. Y hay tipos que para que le salga tienen que estudiar. Claro. Bueno, lo ideal es que te saca y que además estudies. Eso sería lo ideal. Sí, bueno, eso sería la perfección. Eso claro, pero bueno. Bueno, ¿y cómo es que vos...? ¿Qué te iba a decir? Pero el interés tuyo, ¿cuál es, digamos, tu pregunta? No, el interés mío es saber cómo se forma esa galaxia que termina siendo la máquina de hacer pájaros. Ah, ok. Bueno, claro, yo volví, yo estaba en ese momento en España y volví y estaba tocando en Crucis todavía en esa época. Y se había separado sui generis. Yo me lo perdí, no pude verlo, lo de sui generis. Yo llegué justo un mes o dos después de la dios sui generis. Y me llamó el flaco y me dijo que quería armar un grupo. ¿Qué sé yo? Yo no entendí nada porque yo no estaba muy al tanto de que se había separado sui generis ni nada. Bueno, ahí me contó todo eso. Ahí fue donde lo conocí. Digamos, hablamos con Charlie de armar una banda. Pero para un poquito. ¿Ustedes, él te llamó sin conocerte en persona o te conocía? No, yo ya lo conocí a Charlie de la época antes de que sea conocido con sui generis. ¿Y pero del barrio? Del barrio y en realidad nos conocimos en Mar del Plata en toda la época que se formó lo de sui generis. Yo estaba con un trío que se llamaba Alma Trío, que estaba el baterista que después fue baterista de Consiguiendo Vida. Y estaba sui generis que eran como seis o siete en esa época. No eran un grupo ni un cuarteto, eran como siete personas. Y estaba también en una época Pedro y Pablo, en otra época la Cofrería de la Fuerza Solar. Que todo eso lo organizaba el gordo Pierre. Ahí eso te va a sonar, Pierre Bayona. Bueno, ahí es el comienzo de sui, ponele. Y después, bueno, después Charlie hizo sui generis, hizo famoso, qué sé yo. Y recién después de que se separa sui generis, me llama para armar una bata con él. O sea, ¿ustedes conocían de antes de que sui generis explotara con vida? Exacto. Pero ya pintaba que iba a matar sui. Ya pintaba que se iba a matar. ¿Ah, sí? ¿Tú ya veías eso? Sí, yo lo veía, sí. Sí. Y, ¿habías tocado con Charlie? Porque digo, para que te llame para tocar en una banda, tiene que haberte escuchado. Sí, claro. Sí, sí, bueno, él, claro, él me escuchaba tocar cosas. ¿Dónde te escuchó? ¿En qué grupo? Y me escuchaba ahí en Mar del Plata, donde te digo, en esos comienzos también. Ah, con Alma Trío. Claro. Con Alma Trío, de ahí se conocía. Con Alma Trío, de repente, tendríamos 12, 13 años, posta. Me acuerdo, nos fuimos en un tren. Pero aparte, eso fue un delirio. Bueno, yo no me explayo mucho, porque esa parte ya se contó varias veces, por ahí ya, porque ya las conocías. Para mí es como si fuera la primera vez que la escucho. Ay, bueno. Bueno, escuchame, Sergio. Entonces, vos preguntame y yo te respondo. Está bien, pero me interesaba eso. ¿Vos de qué barrios ojos, Luis? De Caballito. De Caballito. ¿Vivías cerca de lo de Charly, de lo de Nito, de alguno de los dos? Sí. Sí, pero no éramos así amigos de comadres del barrio, no. Nos conocíamos de otras cosas. En realidad, la primera vez que vi a Sui, me parece que fue en un salón que hay acá cerca, que es una escuela, no, no es una escuela, es un salón de exalumnos del Mariano Moreno. Y hubo una vez un concurso ahí, y estaba Sui Generis. Y yo me presenté como solista. Y éramos torres, chicos. Charlton Nito era menor de edad también en esa época. Y ganamos. Yo no me acuerdo si, me parece que yo salí primero y Sui salió segundo, o algo así. Pero eso ya es viejísimo. Es Santa Rosa. No es el Salón de Santa Rosa, no. No, el Santa Rosa, el Colegio de Santa Rosa, yo tocaba también ahí, con otra banda que se llamaba Stone Crashers. Que ahí también tocaba Juancito del Barrio. Tocaba Juancito del Barrio. Juancito del Barrio, mi profesor de piano. Maestro de maestro. No sabía. Sí. Y ahora no somos muy amigos con Juancito igual. Pero en esa época sí. Y después, bueno, vos te fuiste a España, volviste y el flaco te llamó. Yo me voy siempre que puedo a España. Pero bueno. El flaco te llamó y te dijo, quiero armar un grupo. Y armaron el grupo con Moro. Sí. Así porque... Como una especie de... Y ahí es donde enganchas con Moro. Sí, obvio. Claro. Ese es el gran momento de enganche con Moro. Sí. Claro. Ahí es donde se conoce. Tocando. Claro, claro. Bueno, ya habíamos tocado, por eso te decía, en lo de Por Sugieco. Lo de Por Sugieco fue antes que La Máquina entonces. Claro que fue antes. Fue como un año o dos antes. Sí, porque yo lo que tengo entendido es que el disco de Por Sugieco, vos corregime si yo me equivoco, el disco de Por Sugieco se grabó en el año 76. ¿Qué serían? ¿Principios 76? Sí, 76 será. Claro, que este fue el año que también debutó La Máquina. Claro. Pero entonces, ¿en qué mes fue? No sé. Si no, ¿sabe usted quién protagonizó la historia? Y no, hay fechas que no me las acuerda. No, hay fechas que uno no se las acuerda. ¿Pero qué fue lo que te llevó a vos a convertirte en músico? No sé. Empecé a escuchar música y me gustó, qué sé yo. Y empecé con una guitarra como todo el mundo. ¿Y el bajo cuándo aparece? Medio simultáneo, qué sé yo. No sé, cuando vi a los Beatles, lo vi tocar a Paul, qué sé yo, me aluciné con el bajo también. Pero siempre fui violero, en realidad, la verdad que no sé, si me tiras a elegir, no sé cuál de los dos elegiría. ¿Y acá en esta banda que estás haciendo con...? Sí, esta banda es alucinante, Sergio, tenés que venir a escucharla cuando puedas. ¿Pero qué es lo que tocas acá, guitarra o bajo? ¿Guitarra, guitarra? ¿Y los temas de quién son? Y hay temas míos, hay temas de Guido. Yo lo conozco, Guido es una especie de Charlie Chiquito. Sí. Y bueno, y eso, eso. ¿Subimos algún tema a internet? ¿Podrías haber escuchado algo? No, pero ni sabía que había subido un tema, me estoy enterando. Ah, no, sí. Y no sé, la gente se recopa. ¿Dónde lo tienen eso? ¿En qué plataforma? Así la gente lo puede escuchar también. Y por ejemplo, en Facebook, ponele. En Facebook está. En Facebook está, sí. Te buscan algo como José Luis Fernández y en algún momento está el tema que... No sé cómo se busca, pero escúchame. Hay un video de que tocamos la abertura de la máquina, en vivo. En vivo en el estudio, digamos, ¿viste? Sí. Y todo eso es un poco lo que vamos a tocar en vivo. Ok. Después de la máquina, ¿viste? Siempre tuve esa cosa de que había tocado en la máquina. Entonces, en vivo y todo, siempre pedían tema de la máquina. Y yo nunca hice, siempre fui medio antipático en eso. ¿Vos hiciste dos discos tuyos como solista? Como solista hice discos, sí. No sé cuántos. Sí, tres o cuatro hice. Ah, tres o cuatro. Yo tengo dos acá. En esa pila que ves al fondo deben estar. Ah, ok. Pero, ¿qué te estaba diciendo? Me perdí. No, no, que habías hecho dos o tres discos después de la máquina, pero estábamos diciendo que esto es como una prolongación de la máquina. Ah, bueno, claro. Y no, yo te decía que siempre me pedían temas y nunca hacía temas de la máquina. Entonces, ahora, bueno, aparte Juanito es un fanático y vivo también de la máquina, ¿viste? Todo. Así que, bueno, mata, ¿viste? O sea, que nos juntábamos a tocar. Pues ya te digo, esto nació casi de como un juego, ¿viste? Va a un juego. Juntarse a tocar por pura gana de tocar, ¿viste? Por placer. Claro, sí. Sí, bueno, pero en pandemia, ¿no? En canutados. Los primeros meses está a dos metros cada uno del otro, ¿viste? Esa onda. Claro, ensayando con barbijo. Sí. Al principio, sí. Está bien. Y ahora que le encontraron, digamos, la vuelta. Y que nos parece que mata lo que salió. Me parece que mata. Ahora vamos a ver qué le pasa a la gente cuando la escucha. Yo te digo, en lo que se subió, que es lo que te digo que trates de ver, la gente responde muy bien, que se recopa con ese estilo de música. Está bien, bueno, pero la máquina fue un grupo, fíjate, que duró muy poco tiempo y dejó muchas semillas, ¿no? No sé, sí, pareciera. Me encuentro gente joven que lo escucha, qué sé yo. Eso, si es por eso, sí. ¿Te sorprende? No, mucho no me sorprende. Porque te deben haber hablado toda la vida de la máquina y la máquina y la máquina. Sí, sí, pero más allá de eso, me parece que está bien que sea así, porque está bien la música de la máquina. Como música, quiero decir. Sí, sí, sí. ¿Y con Charly volviste a tener contacto después de la máquina? Sí, contacto, sí, muchas veces. Tengo contacto. ¿Lo seguís viendo? Sí, sí, cada tanto nos vemos. En algún lugar, qué sé yo. Todos tenemos problemas en este momento de salud. El flaco tuvo problemas de salud, ¿viste? Sí. Y cosas así, pero... Sí, siempre nos vemos. ¿Y cuando se ven, de qué hablan? ¿Hablan de los viejos tiempos? Sí, generalmente sí. ¿Se acuerdan? Generalmente sí, pero bueno. ¿Vos qué hablás con tus amigos cuando te encontrás? Depende del estado de ánimo. Claro. Depende de muchas cosas, pero... Ustedes hicieron historia. Mis amigos y yo no, la escribimos nomás. Bueno, no, tanto como historia no me considero. Sí, bueno. En más, vos sí estuviste en lo que fue el primer Cerú Girán. Sí. ¿Y qué se llamaba Cerú Girán? Qué banda Cerú. Qué banda Cerú también, ¿eh? Sí. Una banda impresionante. Después de la máquina, ¿qué hiciste vos? ¿Te fuiste a Estados Unidos? No hice nada después, bueno. Sí, después de ahí nos fuimos a Estados Unidos, sí. Me fui a Estados Unidos. Bueno, fue cuando no me anoté en el proyecto de Cerú, por eso. Porque me fui a Estados Unidos con Pino y con Aníbal. Claro, porque estaba a base con Gonzalo Parrugia. Sí, y bueno, y después vino Gonzalo también para allá. Sí. Sí que estaba buena. Sí que estaba buena. Lo que pasa es que, ¿viste? Ya se había separado la máquina, el flaco no quería tocar más, qué sé yo. Quería armar con Mori y conmigo, sí quería hacer Cerú y qué sé yo. Pero ya me pareció que la cosa venía revuelta y justo, bueno, no sé, fue una cosa media extraña. Está bien. Y ahora de música, ¿qué estás escuchando? ¿Escuchás música habitualmente o estás concentrado en la música que tocas? Suelo estar más concentrado en la música que toco, pero escucho, sí. Escucho cosas que escuchaba mucho en otra época y por ahí, entonces ahora las puedo elegir bien, las puedo seleccionar bien y las escucho. Y también es que trato de escuchar algo nuevo, si sales. ¿Y escuchás algo nuevo de los últimos años que te haya gustado, te haya interesado? No, no mucho, no mucho. No mucho. Ok. De este grupo con cuatro nombres, más allá de la música de la máquina y la música nueva, ¿tienen algún proyecto o van armando el proyecto a medida que se va desarrollando? Es que no sabemos bien lo que va a pasar, porque con todo el asunto este de la pandemia, no sabemos hasta cuándo se va a poder tocar en vivo, cuánta gente y todo eso. Es un problema. A mí ya me dijeron ahora, para mañana, que hay más gente que la que puede meter el lugar, ¿entendés? Ah, ya llenaron. Antes de tocar ya llenaron. No sé, vamos a esperar. Claro. Pero seguro, no sé cómo se maneja eso, no sé. Ni idea, yo estoy siempre de este lado del mostrador, pero la pandemia también ha trastocado todo. Por lo pronto es el primer show de un grupo. Una banda que ya despertó cierto interés entre los fanáticos de la historia del rock argentino. Historia de la que hubo aparte. Bueno, entonces, va a matar, entonces. Sí, va a estar buenísimo. Cuando toquemos va a estar buenísimo. Sí, estamos rentos quejados. Bueno, cuando me vacunen voy a verlos. Dale. Van a tener que encontrar un nombre, ¿eh? Sí, bueno, pero por ahora no vamos a llamar así. ¿No te gusta, Sergio? Me parece que son cuatro apellidos. Si no conocés la historia, te quedás afuera. Lo que pasa es que los chicos... Yo le quería poner demonios, pero... Sí, demonios es medio fuerte, demonios, ¿viste? No, pero no porque seamos nosotros unos demonios, sino demonios como un taco, ¿viste? Como decir demonios, qué sé yo. Algún otro nombre puede ser, algo menos satánico. Bueno, dale. Entonces, podemos buscar el nombre de la banda de esa manera, qué sé yo. Yo me anoto para ayudarlos a tirar ideas. Para decir tonterías, los periodistas somos buenos. Ustedes son buenos. Dale. Bueno, José Luis, gracias por la charla. Espero que mañana llenen. Y recordamos, están en Cheyo, usted avisé, Gaona 2615, 1 de abril, 21 horas, como se dice en el ambiente Merde. Bueno, Sergio, muchas gracias. Te mando un abrazo a vos y a todos los que nos escuchan. Chau. Chau, hasta luego.